Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Oh no, me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Oh no, me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Y yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar 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 cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar No me importa que eres de ocho a centímetros Sé que vas a extrañar las noches en aquel motel Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Y la palma está arriba, va, 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 va Al sonido del amor, el reamantador Una vez más que tú ves Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Y la palma está arriba, va, 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 va El J-Boys, el ma, el ma ¿Quién dijo miedo?